Con respecto a la anatomía, bueno, tiene 7 cervicales, 15 torácicas, y fíjense la cantidad de lumbares, pueden tener 5, 6, 7 u 8 lumbares, ¿ya? Ojo en eso, porque muchas veces entre más lumbares tengan, más pequeñas son, e incluso pueden cambiar la dirección. Entonces en algunos casos no puede hacer un mal diagnóstico de una lucrofractura, o estas fracturas en choque de trenes, las lumbares, ¿ya? Y no necesariamente así, así que ojo con eso, ¿ya? Queda entre esa carácter que está impulsionada y eso es chocó oxígeno. Ya, este es un esquema del hurón, ya, la forma de caminar es plantilla, igual que le hizo, ya, tiene un hueso peñado y tiene un espíritu muy largo, ¿ya? Tiene un intestino súper corto, ¿ya? Ellos son carnívoros, no necesitan tanta bacteria para fermentación, porque ellos no consumen prácticamente nada de vegetales, ¿ya? Lo único que pueden llegar a consumir es lo que queda en el sistema digestivo del herbívoro que se comió, ¿ya? Nada más. Su tránsito durante 3 a 4 horas, y eso es importante tener en consideración especialmente en aquellos pacientes que están hospitalizados, que están anoréxicos. Por eso tenemos que dar alimentación cada 4 a 6 horas, máximo cada 8 horas. O sea, un animal que tiene que consumir lo más seguido posible. De hecho, en aquellos pacientes que llegan anoréxicos se hipoglicémicos, nosotros los alimentamos cada 2 horas, ¿ya? Entonces, cada 4 a 6 horas es un ritmo horario adecuado para un paciente que hay que suplementar a la alimentación. ¿Ya? Tienen una escasa microbiota bacteriana, por esto mismo que les contaba, ellos no comen vegetales, no deberían consumir fibra, por lo tanto no necesitan tampoco bacterias que degraden el desafío, ¿ya? No tienen ciego, no tienen apéndice tampoco, ¿ya? Es un sistema, es un tubo que físicamente, visualmente, no hay mucha diferencia entre intestino grueso e intestino delgado. Es difícil diferenciar 2 de 1 y 1 y 2, es difícil diferenciar la separación entre intestino delgado e intestino grueso. A simple vista, obviamente en temas funcionales tienen, ¿ya? Tienen 34 dientes, y ahí está su fórmula dentaria. Tienen obviamente dientes con raíces cerradas, son brachodontos, por lo tanto pierden un diente y no perdieron. ¿Ya? De hecho, uno puede ir viendo que el canino, o los caninos, empiezan a ponerse más romos con el tiempo, ¿ya? Es una mordida de un neurón pobre, penetrante, muy dolorosa, y puede tener mucho daño. Pero ya no ha mordido unos de 7 años, lleva un poquito de pena, porque no, no atraviesan, no duelen, nada. ¿Ya? Tienen unos dientes muy espilados, muy espilados. Y, a excepción de los marchas, el resto de los órdenes son mordedores. ¿Ya? De hecho, en Estados Unidos, hay algunos de los estados que han prohibido órdenes, por la alta tasa de ataques a niños. ¿Ya? Y unos dientes así, de afilados, pueden regresar el dedo. No tiene ningún problema. ¿Ya? Y lo que tienen los burones, es que cuando muerdes, te quedan enganchados. Y no sueltan. Entonces, si te agarra el dedo, y tú tiras, te vas a desgarrar el dedo. ¿Ya? Entonces, ahí hay que abrirles de los círculos, hacer alguna técnica para soltarlos. ¿Ya? Entonces, ojo con las mordidas de los órdenes, no es un chiste. ¿Ya? Bueno, aquí hay un esquema de cómo es su disposición anatómica. Ellos tienen un tórax muy largo. ¿Ya? De hecho, la apuntación cardiopulmonar en los órdenes se hace entre el sexto y octavo intercostal. ¿Ya? Y eso es importante porque de repente uno tiende a irse acá, típico el pan 3, 4, 5, y no escucháis nada. Si se murió, no, no, no. Porque aquí no está pues, el corazón está acá. ¿Ya? Entre el sexto y octavo intercostal. ¿Ya? De forma external, igual que los gatos se escultan los exóticos, igual uno tiene que hacer escultación de los pulmones por el costal. ¿Ya? Un sistema digestivo no necesita mucho espacio, no es muy especializado. Ya, a diferencia de lo que vimos con el conejo y con los miogos. Bueno, unos datos fisiológicos. Como esa cardíaca entre 7, 8, 2, 50, que puede ser respiratoria entre 30 y 40. Y temperatura, ojo con la temperatura, hasta 40 grados. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos altas temperaturas, tenemos que fijarnos bien en lo que es la conducta de fiebre. ¿Ya? Si es un paciente que viene a vacuna y que está todo feliz, que está súper emocionado y que se suba por la jaulita y tú le tomas temperaturas y tiene 40, obviamente eso no es fiebre. ¿Ya? Es porque viene, o sea, pues verano, hace calor y viene súper emocionado, hiperventilado, porque ellos son hiperventilados y les encanta el paseo en auto, por ejemplo, entonces viene muy feliz. ¿Ya? Si tiene 40, entonces eso es normal. Pero, si llega un paciente que viene decaído, que no está comiendo, que se siente mal y le tomo temperaturas y le tiene 40, eso es fiebre. ¿Ya? Vamos con eso. Ya. Esto no lo vamos a ver, pero igual para que lo tengan, una de esas no nunca sabe cuándo le toca trabajar o hacer alguna práctica en un criadero, la amabore sexual más o menos a los 8 meses, en promedio. Recuerda que son políticas estacionales, ¿ya? Entonces va a depender mucho de la edad que lleguen a la época reproductiva, a la época con las gatas, pues hay gatas que entran en estado de madurez sexual a los 4 o 6 meses, ¿cierto? Y hay gatas que entran más tardías, dependiendo de la edad en que esté la estimulación hormonal. ¿Ya? La gestación entre 41 y 42 días, son crías altriciales, nacen 100 pesos, dependientes de la madre, ustedes ya saben lo que significa eso, ¿ya? Abren los ojos a los 34 días y el destep es más o menos entre las 6 y las 8 semanas. ¿Ya? Aquí lo que les he comentado de los tipos, existen distintos tipos de hurones, ¿ya? Y eso va a llevar su tamaño y su conformación también. Están los huipes, los estándar y los bulls, ¿ya? Esos son los tres tipos, hay manta, la angora y hay otros tipos, ¿ya? Pero ese es como el tipo más conocido, ¿ya? El huipes es un hurón, que como dice su nombre, huipes de galgo, ¿ya? Son animales flacos, son delgados, son de pequeña talla, ¿ya? Como un galgo, como un perro contento, ¿ya? Este también es flaco, ¿ya? Este por más que le den comida, 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 no va a engordar nunca, porque es un animal estilizado, es un animal delgado, ¿ya? El bull, por el contrario, es un animal como un bulldog, ¿ya? El rechocuchito, ¿cierto? Harta masa muscular, unos cuellos bien grandes, ¿ya? Son animales pesados, animales de talla más grande, ¿ya? Son mucho más gordos, ¿ya? Y está el estándar que no es ni uno ni otro, ¿ya? La forma de la cara también nos va a ayudar. En general, el huipes, si yo hago una línea, bueno, esto puede ser entre las orejas que se lo hago entre el ojo y la nariz, ¿ya? Si hago, trazo una línea, el triángulo, en el caso de los huipes, es un triángulo distósito, ¿ya? Son dos lados más largos, o sea, iguales en comparación a esto. Y en el caso de los bull, es un triángulo de giláter, ¿ya? Es que su cara es más gordita, entonces tiene que ser más chatito de cara y el huipete es más alargado de cara, ¿ya? Y el estándar es ni uno ni uno, ya uno en término medio. Colores, hay muchos, de hecho, yo el año pasado hice clase del diplomado de la Chile, de Anual Exótico, me tocó hacer la sección de hurones. Y estuve hablando de patrones de colores como tres horas, más o menos, o dos horas, ¿ya? Porque hay muchos colores, hay muchos patrones de colores, el antifaz, hay distintas formas, distintos colores, es todo un tema, ¿ya? Pero en honor al tiempo les muestro esto que es como los más comunes, ¿ya? En general, el típico es el sable, ¿ya? El sable que es el cafecito oscuro en los puntos que son las patas, la cola y el antifaz, ¿cierto? Y más claros en el mando, ¿ya? Existen otras variaciones como el sable negro, que los puntos los tiene negros, ¿ya? Y el resto está un poquito más claro. El albino, que es la, la, eh, ¿cómo se llama? Eh, no, porque el albino es ausencia de colores, no es un olón blanco, es una mutación genética, la mutación genética, ojo, no nos vayan a confundir, ¿ya? Porque el albino no es un patrón de blanco, el albino es la ausencia de color. Existen los blancos, está el blanco de ojos negros, ¿ya? Ese no es albino, ¿ya? Para que no se vayan a confundir. ¿Ya? Y existen, bueno, distintos, eh, distintos colores, el canela, champaña, chocolate, hay algunos colores que son súper difíciles de encontrar. Por ejemplo, los plateados son difíciles de encontrar, los canelas también, los canelas son más bien como colorines, ¿ya? Hay que decir, el champán, el champán es como un té con leche, ¿ya? Conmigo sin todos los colores, y el chocolate es un cubito más oscurito, también un cubito más rojizo, ¿ya? Eh, ojo, los blancos, aquellos que tengan la cabeza blanca, o que tengan una oreja blanca, o que tengan un parte blanco en la cabeza, ¿ya? Es muy probable que sean sordos, ¿ya? Y eso se forma el color blanco, es, bueno, para formar el color blanco, eh, hay una ausencia de melanocitos, que son los pigmentos que da el color. Entonces, al momento de, de, eh, estos colores, el desplazarse de la zona de la cabeza, también se llevan como conexiones neuronales, ¿ya? Pues a nivel embriológico. Entonces, generalmente, los animales que son de cabeza blanca, o de la oreja blanca, o tienen algo blanco, ya tienden a ser sordos, ¿ya? Ahora, es difícil, ¿sabes? Si es que un héroe realmente es sordo o no, porque el héroe es como que no pescan, porque tú los llamás y de repente te miran, de repente no te miran, tú no sé, pues, eh, le hace un ruido y a veces pescan, a veces no pescan, eh, son, son bien especiales, entonces es difícil saber realmente si es que son sordos o no. Ya, con respecto a su alimentación, ya lo conversamos, son carnívoros estrictos, no deberían comer otra cosa de esa carne, ¿ya? Necesitan niveles altos de proteína, entre 30-35%, esta proteína debe ser de origen animal, ¿ya? Por lo tanto, siempre fíjate bien en qué alimento le estamos dando a nuestros urones, ¿ya? El urón también, de hecho, el urón utiliza o genera energía principalmente a través de la grasa animal, más que de las proteínas. En primera instancia por la grasa, en segundo lugar es por la proteína. Pero, ¿por qué nosotros entregamos menos porcentaje, o además requiere menos porcentaje de grasa que de proteína? Es por un tema de conducta de alimento. Si yo no doy mucha grasa, el urón consume menos alimento que si le doy más proteína que grasa, ¿ya? Si, por ejemplo, hay mucha gente que da el ferretón, que es un aceite que es un suplemento alimenticio para los urones. Si ese ferretón yo lo pongo arriba del pelet, va a consumir menos pelet que si se los diera por separado, ¿ya? Es por una conducta, porque los urones se sacian por requerimiento nutricional. Entonces, cuando ellos consumen mucha grasa, sienten que sus requerimientos nutricionales están suplidos, por lo tanto, no van a comer nada más, ¿ya? Pero es importante que consuman proteína, porque también es la segunda fuente de glucosa, de energía, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a dar estos dos alimentos, tenemos que darlos por separado. El pegue por un lado y el ferretón o la proteína, o sea, o la grasa de origen animal por otro lado, ¿ya? Bajo consumo de carbohidratos. Ojalá nulo, ¿ya? A un urón le encanta comer cosas, ¿ya? Y es típico que hay un urón que come galletas, que come pan, que se roba el chocolate, que no sé qué, ¿ya? Un animal que es estrictamente carnívoro no debería tener insulina en su sangre, ¿ya? No debería tener casi nada de insulina en su sangre. Por lo tanto, si yo le estoy dando alimentos altos en carbohidratos, van a generar pit de insulina. Y esos pit de insulina van a llegar para generar patologías que las vamos a ver más adelante. Pero en páncreas, ahí quedan las cosas. Entonces, no debería comer, no debería comer yogur, no debería comer pan, no debería comer chocolate, ninguna de esas cosas. Y también, alimento bajo en fibra, ¿ya? Es un animal que no necesita fibra en su dieta, ¿verdad? Porque además su sistema digestivo no está hecho para recibir fibra, ¿ya? Y yo con eso porque mucha gente le da alimentos de gato a los burones, y el alimento de gato tiene 4 o 6% de fibra. Y el urón debería consumir menos de 2% de fibra, ¿ya? Ahora, hoy en día han llegado algunos alimentos que son de gato, super y super mega premios, el origen, el instig, el taste in the wild, y no sé qué. Ya, esos son super buenos, ¿ya? Porque son bajos en fibra y tienen muchos altos niveles de proteína de origen animal. Cuando yo voy a elegir un alimento para mi urón, bueno, en realidad para todos, uno tiene que leer los ingredientes, ¿cierto? En el caso de urón, que ojalá ese envase o ese alimento, los primeros 3 ingredientes sean de origen animal. Si los 3 primeros ingredientes son de origen animal, es de excelentísima calidad, ¿ya? Y eso es porque generalmente los primeros 5 ingredientes que salen en la lista de ingredientes componen casi el 100% de mi alimento, ¿ya? Entonces si el primer alimento es harina de trigo, está llena de carbohidratos, ¿ya? Está llena de fibra, y eso no me sirve. ¿Ya? Entonces los 3 primeros ingredientes. Por lo menos el primero, el segundo, pucha, podría no ser de origen animal, porque necesitamos también algo de fibra para formar la croqueta, ¿ya? Pero hoy en día han llegado alimentos con altos niveles de proteína de origen animal, ¿ya? El Supreme, por ejemplo, hay un Supreme que es libre de granos, ¿ya? Y ese es maravilloso para ellos. Ya. Los urones son los únicos animales exóticos que se vacunan, ¿ya? Y los vamos a vacunar contra dos patologías, sistemamente el distemple y la rabia, ¿ya? Como en Chile no hay vacunas monovalentes, nosotros vamos a tener que usar la séxtuple o la óptuple, ¿ya? Por lo menos de la afilaxia, los urones es bien común que hagan reacciones a la afiláctica por la vacuna, ¿ya? Entonces, la vacuna que nosotros utilizamos en el hospital es la Reconvite, la vacuna recombinante, ¿ya? Que es mucho más segura, es menos anafiláctica, ¿ya? Fíjate siempre cuando uno va a utilizar otro tipo de vacuna, en donde se hicieron los pasajes, ¿ya? Para desarrollar la vacuna, porque recuerden que el urón es animal de estudio, entonces muchas veces los pasajes se hacen en el embrión de urón, ¿ya? Y obviamente eso va a hacer que se desencadenen las patologías de los urones, ¿ya? Entonces ojalá que los pasajes sean en el embrión de pollo, para así sentir que es un poquito más seguro, ¿ya? Las vacunas, las séxtuple y la óptuple son vacunas a virus biomodificados, ¿ya? Por eso es importante que el pasaje de las vacunas para atenuarse se hace en el embrión de pollo, ¿ya? Porque si están en el urón o en carnívoro, ¿cierto? Puede generar la enfermedad, ¿ya? Lo mejor es utilizar la Reconvite, que es la recombinante, pero el problema que tenemos con la recombinante es el stock. Hay veces que tenemos que ir en stock y no las encontramos, ¿ya? Cuando empezar a vacunar, se describe que es sin inmunidad materna entre 4 a 6 semanas, con inmunidad materna entre las 6 y las 8 semanas. Nosotros no vamos a saber eso, porque la mayoría son importados, pero en general cuando llegan a la cuarentena deben ser vacunados, así que en base a eso nosotros nos podemos guiar y hacemos 3 dosis cada 3 a 4 semanas, ¿cierto? Cada 15 a 21 días, ¿ya? Y un recolzonal anual igual que en los perros, ¿ya? En el caso de que sean animales de más de 6 meses, si no tienen vacuna o no tienen registro o no saben o se les perdió el carnet, nosotros hacemos que sean animales sin vacunación y solamente utilizamos 2 dosis y luego el refuerzo anual, ¿ya? No es necesario poner la tercera dosis cuando son animales de más de 6 meses, ¿ya? Lo mismo que los perros, me parece. ¿Ya? Y con respecto a la antirrábica, la mejor, la vacuna que está descrita para los burones, es la NRAV3, ¿ya? Y creo que ahora esta conquiere esto, la NRAV, tengan cuidado con las otras porque son más anafilácticas. Si bien la antirrábica es una vacuna a virus muerto, igual he sabido de caso, yo toco madera, nunca me ha tocado una reacción anafiláctica, espero que nunca me toque, pero sí tengo colegas que les ha tocado y con cualquiera de las dos vacunas, ¿ya? Entonces, voy a, aparte que la no-viva, duele, ¿ya? No sé si les ha tocado vacunar, que las perros también, como que uno pincha la no-viva y les molesta un poquito a distancia de las otras, la NRAV, la NRAV, como que son más líquidas, no sé, como que les duele menos, ¿ya? Así que si tienen acceso a la NRAV, úsenla, dentro de la que se reciben que se debe usar el NRAV, ¿ya? Se debe usar, se puede usar a partir de los tres meses, bueno, tenemos la legislación, siento que dice que el animal es que va a ponerla contra la antirrábica a partir de dos meses, pero está demostrado que a partir de los tres meses recién empieza a haber inmunidad contra la rabia, entonces va a ponerla a los dos meses, muy, si bien es una obligación por ley, ¿ya? No tiene ningún sentido, no sirve de nada, ¿ya? Entonces traten, en lo posible, de atrasarlo un poquitito, ¿ya? Como no hay mucha fiscalización, entonces no puede aprovecharse un poquitito de eso, ¿ya? Y obviamente tienen que hacer un booster dependiendo de las leyes, ¿ya? La ley, la norma junta, que salió hace unos años acá en Chile, dice que hay que seguir el, ¿cómo se llama? Los booster de acuerdo a lo que sale en el envase, ¿cierto? Lo que recomienda el fabricante, ¿ya? En general se pueden vacunar cada tres años dependiendo del tipo de vacuna, ¿ya? Pero el problema es que los certificados van a durar un año, ¿ya? Entonces, si yo tengo un certificado de hace tres años y, no sé, pues hay un poco de rabia en mi casa o cerca de mi casa, nadie me va a apestar de que la vacuna esté en pedida efectiva, ¿ya? Entonces, igual nosotros hacemos refuerzos anuales, ¿ya? Ahora, hay que tener mucho cuidado con la anafilaxia. Los burones son secos para hacer reacción anafiláctica, ¿ya? Generalmente, la reacción anafiláctica más agresiva ocurre dentro de la primera media hora. Entonces, nosotros siempre recomendamos que cuando llega un urón a una vacuna, primero, cuando llamo por teléfono, no agendarlo a las últimas horas, porque deben quedarse por lo menos 40 minutos a una hora en la recepción, esperando si es que llegue a tener alguna reacción anafiláctica, ¿ya? Y decirle al dueño que tiene que venir con tiempo, ¿ya? Porque tiene que esperar. ¿Por qué? Porque las reacciones anafilácticas pueden ser muy severas, creo que tengo más abajo los 5. Esta reacción puede llegar a durar hasta, o sea, puede llegar a presentarse hasta 48 horas pos inoculación, pero la que se presenta a 48 horas pos inoculación, puede ser una diarrea, que la podemos confundir con cualquier cosa, ¿ya? Entonces, entre más alejado de la fecha y de momento de inoculación, menos es severo o es, ¿ya? Generalmente las más severas son a los primeros 5 minutos. Uno puede la vacuna y el bicho empieza el tiro con el problema, ¿ya? Nosotros podemos ver signos suaves, como una letargia, ¿ya? Que esté un poquito más letargia, que le da un poco de espiere, que eso es como un poco normal. Podemos ver vómitos, podemos ver diarreas. Las diarreas sanguinolentas son en urgencia. En el caso de, porque esa anafilaxia es severa. Esa puede llevar un paro cardiorespiratorio. Cuando hay sangre, es la diarrea. Dignéate, estematosa, piede, e incluso el paciente, como digo, por eso también me ha tocado, pero a una colega le pasó, que puso la vacuna y el paciente se desmayó, ¿ya? Y entró en un paro respiratorio, ¿ya? Entonces pueden ser muy, muy severas. Siempre uno tiene que estar, avisarle al dueño, ¿cierto? Decirle en caso de cualquier cosa en la casa, lo trae de vuelta al hospital, porque puede ser de miedo a muerte, ¿ya? Y siempre estar ahí con su ampullita de esa metazona, de pinescina, traqueotubo, por si acaso, ¿ya? Como tratamiento, bueno, hay algunos colegas que utilizan clorfenamina como preventivo, ¿ya? Antes de poner la vacuna, ya que también puede ser una opción, la difiridramina es la que se describe como antihistamínico, pero en Chile no hay. Si ustedes tienen acceso y pueden comprar difiridramina, así como de extranjero, se lo traen, ya lo pueden utilizar como antihistamínico, ¿ya? También te puede usar como post, o sea, no solamente preventivo, sino que es una dosis que empieza con reacción anafiláctica, uno podría poner esos medicamentos, ¿ya? También dexametasona y epinefrina, obviamente en casos de paro, ¿ya? Necesitamos hacer reanimación, así que por eso siempre hay la ampulla clorfenamina, dexametasona, epinefrina y el traqueotubo, por si acaso. Obviamente no al frente del dueño, ¿ya? Un cortadito, un poquito para que el dueño tampoco se asuste, ¿ya? Esta es la forma como se toma un hurón, ¿ya? Al hurón se toma del tórax y se deja las patas colgando. Si el hurón se empieza a mover, uno hace unos pequeños movimientos y el hurón se queda quieto. El hurón es como un niño con déficit atencional e hiperactividad. Este es un animal que no dura mucho rato en contención, ¿ya? Yo lo voy a agarrar, él me va a dejar, probablemente puede hacer una palpación, pero se va a aburrir, porque está aburrido mucho rato, sí, entonces empiezan a mover, o no quieren, entonces hay que soltarlo, hay que tener la paciencia de los hurones, ¿ya? Entonces uno lo puede volver a agarrar, ¿cierto? Y si es que está muy pesado, un pequeño, un morrito, che, un caos, un pequeño, che, che, y con eso se queda quieto. Cuidado cuando empiezan a hacer el círculo, ¿ya? Ahí contégarlo contra el cuerpo porque eso puede dañar su alargada, la columna, ¿ya? También se pueden tomar del cuello, bueno, esta foto no alcanzando, pero tengo otra foto, no sé cómo la puse. Se pueden tomar del cuello, al tomarlos del cuello ellos se relajan, generan una estimulación vagal, ellos costezan al momento de tomarlos del cuello, o como los pacientes que están enfermos, porque como generan estimulación vagal, baja frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces vamos a hacer el colapso de un paciente que está muy externo. Si está muy decaído, está muy mal, no los agarran nunca del cuello, ¿ya? Esta es la forma como yo los tomo para las vacunas, ¿ya? Agarrarlos bien de la zona del cuello, de la zona de la cruz, ¿ya? Porque al momento los rubrones son súper a la costa, te atreo a morir, entonces tú los pinchas y ¡ay! y chillío, y se mueve, y se vuelve loco, y se desespera, y si no tienes una manta, se empiezan a meter en la manta, entonces hay que hacer una buena contención. Afirmar los bien de la zona de la cruz, que el dueño la firma de las patitas, ¿cierto? Y uno pincha. Y entonces apretando que yo tenga la roca, levanto un poco la piel y lo pincha. Bueno, esta es la patología más frecuente, cuando terminamos y hacemos el control. Bueno, el distempe, en verdad, no es tan frecuente, pero el problema del distempe es que si le da distempe, él no se va a morir. Por eso, para mí es importante contarles un poco del distempe. Bueno, ustedes ya deben saber un poco, porque es el mismo distempe que le da a los perros, ¿ya? Es un paránexodilus, te generó un morbidivirus, y su transmisión es por inhalación, ¿ya? Los signos, va a depender mucho si es que es una cepa canina, ¿ya? O es una cepa de olor, ¿ya? Realmente la cepa que a nuestros rubrones les afecta es la canina, ¿ya? Porque es por los perros que se contagian de distempe, ¿ya? Los signos, en general, en una cepa de urón, ocurren entre 7 a 10 días por inoculación, y en el caso de las cepas caninas puede aparecer hasta los 56 días por inoculación. Cuando es una cepa canina, tiende a ser mucho más lenta la evolución que una cepa de urón, pero ambos llegan a la muerte, ¿ya? No tienen tratamiento. Es bien, es bien triste el diagnosticar distempe en un paciente, urón, porque es 100% mortal, ¿ya? Acá está, la muerte de cepa de urón, entonces, entre 2 a 10 días de aparecido los signos clínicos, y en las cepas caninas, 21 a 25 días. Entonces, como es más lento, de repente el dueño, como que se ilusiona, dice, pues, es lo mejor, todavía se puede mejorar, ¿cierto? ¿ya? Lo mejor es que nos equivoquemos en el diagnóstico, o sea, distempe, pero en general todos tienen género a países, ¿ya? Como signos, vamos a ver, en estos casos, en el caso de los perros, me parece que parten con signos respiratorios, con el moquillo, y después el digestivo, y después el neurologio, creo que es el error. Ya, en el caso de los urones, no es así. El urón parte con una, con una psicología dermatológica, ¿ya? Normalmente uno ve que la barbilla y el mentón se empieza a irritar, empieza a ver como una picazón, el urón se rasca, ¿ya? Y vemos como signos dermatológicos principalmente en la zona del mentón, de la barbilla, ¿cierto? Y en la espada. También vemos hiperkeratosis en la nariz, ¿cierto? En los congenentes plantales también vamos a ver hiperkeratosis, en la dermatitis del mentón, que es muy común, y de la piel nos saltamos al cuadro respiratorio, ¿ya? En estos casos, y finalmente en el neurológico, en estos casos no hay signos digestivos, ya, como si puede haber en un perro, ¿ya? En tratamiento, netamente de soporte, en calidad de vida, siempre hay que intentar algo, ¿ya? Aunque ya sabemos que es 100% mortal. Entonces así es como empieza el cuadro del distemper, ¿ya? Y eso se puede confundir con cualquier cosa, puede ser que en el ambiente haya algo irritante, puede ser que haya tenido contacto con alguna sustancia irritante, ¿ya? Que podemos confundir con distemper, pero cuando nosotros vemos a un paciente en estas condiciones, hay que estar atento, ¿cierto? Y alerta, porque esas son las formas en cómo empiezan, ¿ya? Entonces, diferenciarlo un poco del perro, esto es dermatológico, respiratorio, neurológico y moro. En el caso de la influenza, es un ortovirus o virus, ¿ya? Y en general, también, bueno, aquí la influenza realmente se puede confundir un poco con el distemper, ¿ya? Por los signos respiratorios, ¿ya? Pero en general la influenza tiende a ser más autolimitante, ¿ya? Y asociado, siempre se asocia como que hay alguien en la casa que está resfriado y que contagia un orón, ¿ya? Y de repente puede pasar que estamos todo el invierno resfriado, que yo resfriado el urológico, el urológico resfriado a mí, yo resfriado el urológico y así pasamos todo el invierno resfriado, ¿ya? Porque los urológicos son muy sensibles a las cepas que afectan a los humanos, ¿ya? Entonces, si hay alguien en resfriado, o si usted está en resfriado y le toca atender un orón, póngase una mascarilla o, si es que no es necesario, bueno, que otro colega lo atienda, ¿ya? Diferenciador del distemper por el cuadro respiratorio que genera, ¿ya? Y el tratamiento es principalmente de soporte, si está con alguna secreción, evitar que se contamine esta secreción con bacterias, ¿cierto? Si está con un poquito de fiebre, podemos dar metamizor, ¿ya? Y ahí, más que nada, es algo mientras pasa, si el influenza no dura mucho tiempo, ¿ya? Y obviamente evitar el contacto con los humanos, porque si el urológico está resfriado, me arrastra la misma, ¿ya? Entonces, ahí ha sido mostrado. Con respecto a los cuadros digestivos, uno las clasifica especialmente como enfermedades demasiantes. ¿Por qué? Porque son varias patologías digestivas que los signos clínicos son muy parecidos, que los exámenes complementarios no son concluyentes y nosotros vemos entonces, y realmente nos cuesta un poco diferenciar uno de otro, ¿ya? Vamos a ir viendo las diferencias, pero en términos de prácticos es muy difícil poder hacer un diagnóstico de diferencia en algunos pacientes. Vamos a partir con el helicobacter, el helicobacter mustelae, el urol, es un modelo de investigación para el helicobacter pígoris, porque es muy parecido el mustelae con el pígoris que es el que nos da a los humanos. De hecho, se cree que puede haber como una relación cruzada entre ambos helicobacter, ¿ya? Es una espiroqueta gram negativo, generan úlceras a nivel del estómago, ¿ya? Y generalmente se presentan en pacientes más bien jóvenes, ¿ya? O en adultos o en geriátricos que están en un ambiente de mucho estrés, ¿ya? Es como uno de los puntos. Entonces, si un animal joven y está con signos, entonces nosotros podríamos llegar a sospechar de helicobacter. Los signos, igual que nosotros, son signos de gastritis, ya que pueden ser vómitos, que pueden ser náuseas, pues de hipersalivación, ¿ya? Entonces se puede confundir, por ejemplo, en una oposición por cuerpo extraño, ¿ya? La oposición por cuerpo extraño, ¿ya? La oposición por cuerpo extraño también tener a vómitos, náuseas. Y hay una conducta del hurón, que es el powing, que es cuando están con náuseas, te meten las garras a la boca y como que te tratan de sacar algo, ¿ya? Cuando hacen eso, es como que están nauseabundos, ¿ya? Cuando tienen una sensación de náuseas, entonces quieren sacar esa sensación y se meten las uñas, ese es el powing, ¿ya? Como tratar de sacarse algo de la boca y eso indica náuseas, ¿ya? Cuidado por eso porque realmente se daña. De hecho, una vez un paciente nos llegó, derivado de otra clínica, porque tenía heridas en la boca. Y no era que tenía heridas en la boca, tenía un insulinoma, tenía náusea y el bicho se hizo así y se rompió la boca, ¿ya? Como tratamiento, lo que se llama triterapia, no es que sea una terapia, una quimioterapia, sino que más bien es porque se utilizan tres medicamentos. En general, usamos amoxicilina, metronidazol y sucralfato u omeprazol. Pero, podemos hacer la variación, si no tenemos amoxicilina o no queremos usar amoxicilina, podemos utilizar el corpoxacino, alguna sulfa también, andan bastante bien, amoxicilin clavulánico también. Y aquí en el sucralfato u omeprazol, podemos también agregar amoxicilina, famotidina, en casos que sean muy severos, ¿cierto? Los sí. ¿Ya? Cuerpos extraños, generalmente en jóvenes, son más curiosos, les gusta ahí meterse en problemas y probar cositas raras, se las tragan, ¿cierto? Y tenemos la obstrucción. Como este sistema digestivo es tan simple y no tiene muchas variaciones, la obstrucción puede estar en el intestino delgado como en el intestino grueso. Aquí no es como el perro o el gato, que si pasa el intestino delgado, estamos salvados porque lo va a eliminar. Acá no, puede ser en cualquier parte. ¿Ya? Sigo característico, vómito, que es un diagnóstico diferencial con el helicobacter. ¿Ya? Pero en general estos vómitos tienden a ser mucho más inclusivos. ¿Ya? Si cuando ven un neurón con vómito, alerta, porque puede llegar a ser una urgencia. Si es una obstrucción completa, los vómitos van a ser como mucho más recurrentes. ¿Ya? O por lo menos la conducta de vómito más que vomitar el contenido. ¿Ya? Es una urgencia, siempre es una urgencia. ¿Ya? Y es de mal pronóstico si no se actúa rápidamente. ¿Ya? Nosotros nos han llegado pacientes que vienen derivados de otras clínicas que se nos han muerto casi llegando al hospital. ¿Ya? Porque es una urgencia. ¿Ya? Hay algunos que lo eliminan. Ahora nos ha pasado varios casos en que estamos listos. Ya se hizo el diagnóstico cuerpo extraño. La dueña sospechó de que algo se comió. Le hicimos la eco. Sí, hay signos. Hicimos la radiografía también. Hay signos. Vamos a hacer, tenemos preparado el pabellón, preparado al cirujano, al anestesista. Y de repente, los voten. ¿Ya? Ha pasado. Generalmente los que han eliminado han sido cosas más blandas. Por ejemplo, uno se comió un pedazo de chicle. Se comió un bistec y eso lo votó. Uno se comió estas toallitas desmaquillantes. Ya, ahí también las votó. Pero, por ejemplo, hemos tenido pacientes que se han comido guindas. Nos han tocado como tres casos de que se comen el cuesco de la guinda. O sea, se comen la guinda y se comen con todo. Y el cuesco de la guinda queda ahí en el sistema digestivo haciendo obstrucción. Otra parte. Caso de cuesco de guinda. Bueno, acá hay una radiografía para mostrar la cantidad de gas. Ya, uno ve esto y dice, ah, ya, decimos, no es tanto gas. Ya, pero igual se ven las asas medias afiladas. Entonces, eso ya es signo de que hay una obstrucción. Aparte que es un animal pequeño. Entonces, igual esta cantidad de gas es considerable. Es una cantidad moderada de gas. Y aparte que el hurón es súper análico. Si de verdad es que es súper análico. Los hurones pueden llegar con parálisis o con plegia de los miembros posteriores solamente por un dolor de estómago. ¿Ya? Y llegan arrastrándose. Y solo por un dolor de estómago. De verdad, son súper análicos. O eso es bueno, porque el dueño llega al tiro. Aparte, como el dueño es muy aprensivo, llega al tiro de urgencia con el hurón. Entonces, igual es bacán porque uno puede hacer cosas al tiro. No como los animales presas, que se vuelan mil años, que el dueño nunca se da cuenta, porque el conejo, ¿cierto? No, yo estoy bien, estoy bien. Y cuando llegan, llegan al gato. Lo bueno con los hurones es que llegan rápido. Pero fíjense que también están medias apiladas las asas intestinales. Entonces, este es un paciente que entra al pabellón. Ya. Bueno, este es el caso que les decía, porque las toallitas desmaquillantes, que las botó justo en el momento antes de entrar al pabellón. Ya. Entonces, algunos casos los pueden botar, en otros casos no. Y este es el Cuescoín. Una de las fotos del Cuescoín. Ya. Eso no lo va a botar. No lo va a botar por el mundo. Otra de las enfermedades es el IBD. Intestinal Boundary Disease. Ya. Que es lo mismo que pasa con los perros, también con los gatos, ¿cierto? Esta inflamación del intestino. Ya. Esta inflamación linfocítica, plasmosítica, ¿cierto? De tipo idiopática. No se sabe bien cuál es la causa, pero en general tiene un componente de irritación, ¿cierto? Por algún alimento que genera una inflamación del intestino, ¿cierto? Y genera este cuadro. Podemos encontrar tricobesuares secundarios a una baja utilidad, porque como el intestino está como inflamado, ¿cierto? Tiende a tener menos tránsito, ¿cierto? O menos motilidad, y eso puede hacer que se acumulen las bolitas de pez. ¿Ya? Entonces, como les decía, puede haber algún asociado algún componente del alimento, que este genera esta hipersensibilidad, ¿cierto? Esta reacción, esta irritabilidad, ¿cierto? Del intestino. O también puede ser que sea una forma autoinmune, que el cuerpo esté considerando alguna célula o algún componente del sistema digestivo como extraño y se genera la inflamación. ¿Ya? Y lo que vamos a ver, que son signos de pecas poco digeridas. El típico comentario que se habla de las caquitas poco digeridas es que se ven como cajitas, como semillas de pajaritos. Como que se comían semillas de pajaritos. Ya creo que tengo unas fotos más adelante de las caquitas con estas semillas de pajaritos. Eso indica de que hay un aumento del tránsito o una poca digestión del contenido alimenticio. ¿Ya? Entonces cuando yo veo pecas poco digeridas, o contenido poco digerido en las pecas, más bien, no significa que tenga nivel de exiosis. Lo que significa que o hay un alto tránsito, un aumento del tránsito intestinal que hizo que no se absorbiera el vieron nutriente, o una inflamación del intestino. ¿Ya? En estos casos, tratamientos con corticoides, ¿cierto? Para disminuir la inflamación, podemos cambiar la alimentación a un ZD, pero ZD es súper caro y es súper difícil de encontrar, pero podemos, por ejemplo, utilizar un Supreme Leader de Granos, también nos podría ayudar en este tratamiento, ¿cierto? O sea, otros días también podríamos utilizar. ¿Ya? Creo que lo tengo más adelante la fotito. ¿Ya? El S.E. es la sigla de una patología que se llama Enteritis Episódica Episódica Catarrana Catarrana ¿Ya? Eso es S.E. El S.E. es producido por un coronavirus. ¿Ya? Entonces, el S.E. es como considerado, considerado como el PIB de los coronas. ¿Ya? Y tiene dos presentaciones. Una que es enterica, ¿Ya? Que, eh... se transmite por un contracto directo. Y esto ocurre, es muy común, cuando se compraba un urán nuevo, y el urán que yo tenía, empezó con, eh... caquitas alteradas. O la típica, la junta de los burones, se juntaron todo y no se me partió aquí, se juntaron ya hasta tu broncito, y a los dos, tres días, empieza con diarrea. ¿Ya? Entonces, eso es generalmente, se asocia a un coronavirus. ¿Ya? El coronavirus, va a generar una necrosis, del epitelio mucoso apical, por lo tanto, vamos a generar diarrea, también va a tener un síndrome de mala absorción. ¿Ya? El transmisión es a través de contacto directo, o también, contacto drofecal. ¿Ya? Y lo que vamos a ver en estos casos, es una diarrea verde, mucoide y profusa. ¿Ya? Ese es como, el signo principal. Pero igual, en estos casos, como hay una necrosis del epitelio mucoso apical, no se le vuelve a ver diarrea, podemos también ver diarrea, como semillas de pajama. ¿Ya? Porque hay menor absorción. En estos casos, los antibióticos, antibióticos se utilizan como para controlar, y obviamente, todo lo asociado a un cuadro digestivo, ralitina, cuando pilla, me pasó en su casal. ¿Ya? Y está la otra presentación, que es el que es similar al PID, que es el coronavirus sistémico. Ya que es muy parecido, a el PID seco de un gato. ¿Ya? Bueno, ustedes no han visto gatos, pero cuando vean gatos, ahí les van a dar como, un buen rato al PID, porque es una patología igual bien complicada. Pero en el fondo, lo que ocurre acá, es que se genera un síndrome inflamatorio de granuloma 2. O sea, todo el abdomen del purón, se empiezan a formar granulomas. ¿Ya? Y estos granulomas empiezan a generar problemas, porque obviamente, empiezan a utilizar espacios. ¿Ya? Entonces, empiezan a comprimir, ¿Cierto? Y empiezan a generar problemas. ¿Ya? Entonces, ese es el coronavirus sistémico similar al PID seco de un gato. ¿Ya? La forma del diagnóstico es a través de biopsia. Sacamos los granulomas, los mandamos a estudios, y en esta patología nos dicen que es un coronavirus. ¿Ya? Ahí tenemos caquitas verdes, mucoides y profusas. ¿Ya? Esto no es patognomónico de S.E. Podría ser un S.E. Pero, también podría ser que a lo mejor el urolón se estresó. ¿Ya? No comió, ¿Cierto? Salió y termina por la cajita. ¿Cierto? Hubo un aumento de tránsito intestinal y quedaron así las pecas. ¿Ya? O sea, no son patognomónicas. Esta es la caquita, la... como semilla de pajarito. ¿Ven que parece como... como que se comió semillas. ¿Ya? Esto tampoco es indicativo o es patognomónico de IBD, pero sí me está indicando que puede haber una inflamación del intestino, ya una mala absorción, o un aumento del tránsito intestinal. ¿Ya? ¡Ah! Si no se alcanza, me voy a encontrar el cortito. No, no voy a pasar a pasar esto. No, esto lo vamos a dejar para la próxima semana. Porque tengo que hacer el control y esto es un poquito... un poco... Y acá, C'est pas la suite?